Constanza regresa a Viena, consciente de lo mal que está su esposo. Mozart está agonizando, cree que alguien lo envenenó. Es una hermosa tarde de otoño, según dicen las crónicas. Mozart trabaja en su última obra, tiene lágrimas en los ojos. El doctor Nicolás Closet prescribe únicamente tranquilidad y reposo. Constanza le pide a Wolfgang que le entregue el manuscrito y que descanse. Efectivamente, Mozart experimenta una mejoría pasajera y compone una cantata mazónica que él mismo dirige en la sede de La Logia, el 15 de noviembre de 1791. Mozart pide que le devuelvan el manuscrito en el que estaba trabajando. Siento un frío inexplicable. Las manos y los pies comienzan a hincharse, sobrevienen vómitos. Pese a todo, Mozart no interrumpe la composición de su última obra. El 28 de noviembre su estado empeora. Se hacen presentes algunos músicos amigos. Mozart pide que se interpreten los fragmentos terminados. El tenor Jacques hace de soprano. Hofer hace de tenor. Gerd hace de bajo. Y el propio Mozart, desde la cama, hace de contralto, con voz temblorosa. Llegan hasta el octavo compás del lacrimosa, donde se interrumpe la obra del maestro. Por la noche sobrevienen los síntomas de un final inminente. Y sabe que no podrá terminar el Requiem, la misa de los muertos. Te dije que la estaba escribiendo para mí.